Es importante porque tenemos que reconocer las personas con discapacidad como ciudadanos, con derechos y que tienen también, según la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, tienen que estar reconocidas e incluidas y tienen un derecho a tener acceso a la información. Ese es un derecho que se tiene que garantizar y ha sido también un interés profundo del Ministerio TIC, de la Fundación Saldarraga Concha, por unir esfuerzos para desarrollar estrategias que permitan ya con acciones concretas ir avanzando en todo este tema de garantía de derechos y sobre todo de reconocer las capacidades de las personas con discapacidad y de reconocer también todo el potencial que ellos tienen y que a través de las tecnologías también pueden desarrollar y facilitar en todos los procesos de inclusión. Entonces, uno de los factores importantes en todo este proceso es el desarrollo de innovación, de nuevas herramientas. Hay muchas ideas que incluso no requieren tampoco una inversión tan grande, que son cosas muy prácticas, muy sencillas, pero que le pueden facilitar a una persona el acceso a un dispositivo o el manejo a través de un software sencillo, el aprendizaje de ciertos conceptos. Entonces, es motivar todo ese ingenio y la creatividad para facilitar y generar mayores oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad. Pues la invitación es que participen en los premios, si tienen alguna idea de mejorar alguna aplicación ya existente o si tienen alguna herramienta de bajo costo que crean que pueda mejorar la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad, puede ser una discapacidad cognitiva o una discapacidad física. Escríbanos, nos pueden encontrar en telecentros.org.co, allí está el formulario de inscripción, díganos de qué se trata su idea y listo, participen. Tienen plazo hasta el 9 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!